Es mucho para mí Lo que quiera conseguir Mucho, mucho lo sé Quiero tu amor Aunque me cueste tener Quiero, quiero tu amor Y al salvar el calor de tus besos Vida a ti es de donde vi Nunca serás que ya jamás Jamás serás Pero yo sé Que alguna vez puedes llegar A comprarme Digno de tu amor Digno de tu amor Es mucho para mí Quiero llegar A ser yo Lo mejor de tus sueños Quiero llegar Quiero llegar A tenerte y sentirte Muy dentro Vida a ti es de donde vi Nunca serás Jamás serás Pero yo sé Pero yo sé Que alguna vez Puedes llegar A comprender Que puedo ser Digno de tu amor Digno de tu amor Digno de tu amor Yo sé Digno de tu amor Digno de tu amor ¡J..?